Me acaban de compartir este video y quiero que lo analicemos juntos para que te des cuenta como trabajo yo con la eliminación de reportes negativos. Nadie nos ofrece una asesoría tan económica como la que nosotros le ofrecemos. Y nadie en el país nos ofrece una asesoría que no solamente nos asesore, sino que es el líder del problema. Bueno, lo primero no es hate. Lo segundo, hago este video porque quiero explicar la forma en que yo trabajo y porque mis asesorías son más económicas. A pesar de que yo hago básicamente lo mismo. Yo no digo que un abogado no tenga derecho a cobrar 1.900.000 pesos por eliminar un reporte negativo. Desde el anterior video se infiere que la persona cobra por reporte, es decir, 100.000 pesos por cada petición y así sucesivamente. Mientras que yo cobro 100.000 pesos solamente por analizar el caso y 300.000 de excedente en caso de que sea viable. Independientemente del número de reportes que tenga la persona. En este punto te estás preguntando por qué yo cobro tan económico la eliminación de los reportes negativos. Esto se debe a que primero yo no tengo oficina, no me interesa tenerla. Y esto se debe a que no tiene caso tener oficina, máximo cuando estamos en medio de una emergencia sanitaria. Llevo 10 años trabajando sin oficina y no creo que vaya a cambiar eso. A menos que en el 2023 se me den las cosas y ya pueda tener el espacio donde trabajar que va a quedar cerca de la quinta. En segundo lugar, cobro económico esos procesos porque considero que es un proceso sumamente sencillo que toda persona en principio debería estar dispuesta a realizar. Sin embargo, pues no todos son abogados. Entonces entiendo que pueda existir dificultad sobre cómo hacer las peticiones, cómo presentarlas ante las autoridades de vigilancia y control. Y sobre todo porque sé que a algunas entidades les gusta mentirle abiertamente a los deudores para no eliminar sus reportes negativos. Y por último, porque cuando trabajaba en una firma de abogados, algo que siempre me chocó fue los elevados costos para asesorar deudores en dificultades. Yo preferiría en ese punto ser algo más justo y por eso es que mantengo estos precios tan económicos que no quieren decir que sean baratos. Hay abogados que cobran mucho menos por hacer lo mismo. Yo sinceramente no lo recomiendo, como también hay abogados que cobran mucho más que lo que vimos en este video. Que personalmente me parece que alguien tiene que estar muy desesperado para buscar la eliminación de un reporte negativo por ese precio. Salvo pues que le estén ofreciendo. Ay sí, que el hacker que yo tengo contactos en DataCredito y en las entidades. Que la verdad eso no funciona así, seamos sinceros. Así que aquí les dejo a consideración mis costos para que ustedes los consulten y definan si les conviene más esto. O si definitivamente están dispuestos a pagar toda esa cantidad por la eliminación de un reporte negativo.